¿Pero qué estás haciendo ahí, Dilruba? Acércate. Te vi muy concentrado y no quise molestarte. Acompáñame. ¿Por qué no nos tomamos un café? Está bien, querido Fico. ¿Y cómo está todo, tesoro? ¿No estuviste aquí en todo el día? La misma rutina. Hice una caminata, luego me junté con algunos amigos del club. Así que viste a tus amigos. ¡Qué entretenido! Hace mucho que no los veías. Los extrañaba a todos. ¿A qué amigos viste? ¿Alguno que yo conozca? No lo creo. No los has visto antes. No te molestes. Yo contesto. No te levantes tan rápido, Dilruba. Tu precio subirá otra vez. Estoy bien. No te preocupes. ¿Aló? ¿Diga? ¿Aló? Hola, ¿quién es? ¿Con quién hablo? Dígame, ¿quién es usted? Llamé al teléfono del señor Fikri. Creo que me equivoqué. No es correcto, señor. Soy un familiar de Afión. Turgut de Sugutlu. ¿Usted es la señora Dilruba? Así es, señor. Soy yo. Él está conmigo. Le paso el teléfono de inmediato. Está bien. Adiós. Buenas noches. Igualmente a usted. El señor Turgut de Afión. Oh, qué bien. Hola, Turgut. ¿Cómo estás? Aló, Fikri. Qué bueno escuchar tu voz.